Oye, sé que tú no quieres que yo te quiera, pero yo te quiera a mi manera, a la manera que tú quieres que yo quiera. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. Sé que tú no quieres que yo te quiera, sé que tú me esquivas de alguna manera, si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo te quiera, no me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. Pero en tu mal comportamiento, te vas a arrepentir, tú mismo tendrás tu manera, como mi sufrimiento. Llorarás y llorarás, si nadie te concede, así te darán de cuenta que si te encantan querer. No me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. No me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me hagas llorar, si sabes que no me quieres, no me desesperanzas mujer. Teのешь a sahip que no me hagas sufrir, no me hagas sufrir, no me desesperanzas mujer. Llorarás y llorarás, si no hay alguien que te concede, así te darán de cuenta que si te encantan querer. Y si tengo que querer Oye, mujer, yo te digo a ti Lloraré, lloraré, lloraré Solo lo que me hiciste Lo que me hiciste no tiene problema Y al Ahora, te vas un plato Y ahora, te vas un plato Y ahora, lloraré Y ahora, lloraré Ahora Señor, díselo a otra Señor, que no te quiero Ahora Señor, díselo a alguien que se va a ir más bien Ahora Señor, díselo a otra Señor, que no te quiero Tú me hiciste mucho daño corazón ahora, recorreguele Díselo a otra Señor, que no te quiero Nadie quiere a nadie, se acabó el querer Como dicen los hermanos de Cuba Nadie quiere a nadie, se acabó el querer Díselo a otra Señor, que no te quiero Nadie quiere a nadie, se acabó el querer Ahora Señor, díselo a otra Señor, que no te quiero Y en mi lado corazón, su mente desaparece Ahora Señor, díselo a otra Señor, que no te quiero Díselo a otra Señor, que no te quiero Díselo a otra Señor, que no te quiero Díselo a otra Señor Ahora Señor, díselo a otra Señor ¡Gracias!